Antes de comenzar este vídeo queremos invitarte a formar parte de la comunidad NVIDIA Shield hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 100 usuarios activos donde día a día estamos resolviendo dudas y ofreciendo colaboraciones entre los usuarios de diferentes países. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 This is Ant Hill Soon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!